Yo tenía unas preguntas que estuvieron hace mucho tiempo para un deathcast, pero quedan aquí. A ver. Si una persona, ok, si una persona, si lo van a dar... Stylus, ok. Tienes una novia, ok. Que ya te confiesa que acaba de matar a un niño. A la mierda. A la mierda. Ok. Tres días después, tuvo un accidente y pierde la memoria. ¿Tú todavía la acusarías con la policía o ya no dirías nada? ¿Qué harías? Cuando dices perder la memoria, literalmente hasta se olvida de mí. No, imagínate que se pierde la memoria del último año. No, 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 del último mes. Porque, pues, llevan nomás siete meses. Algo le ven. Algo, ¿es cierto? Pues, sí, a huevo. Pues, sí, eh. Yo creo que no, güey, ya dejaría como... ¿Qué haría el Estado en esa situación? No sé. Creo que sí le declaran insanidad, ¿no? Sí, sí, la declaran mentalmente incompetente, momentáneamente, y no le presentan los cargos. Pero también depende si hubo testigos y tal. Ya, ya. Barca, te la pongo más cabrón, güey. Te la pongo más cabrón, güey. Échale, échale. Pónmela, pónmela. Barca, tienes dos hijos, ¿ok? El más grande tiene 15, el más pequeño tiene 10, ¿ok? El de 15 años viene y te dice, papá, acabo de matar a mi hermano de un piedrazo. ¡A la verga! ¡A la verga! No te culparías. O sea, tú... Ah, no, no, no. Sí, ajá, exacto. Sería como, pues, para haber sido... ¿Y caigues con el cuerpo de tu hijo? No, obviamente sigo ya. No, como dice Ari, o sea, se accidentó y, pues, se murió. Sí, güey, se tiró una piedra solo. No, pero... Tiró una piedra para arriba y le cayó la cabeza. Es una montaña. Yo qué sé. Y me caí, soy gay. Y le cayó. ¡Ay, verga, sí me caí! En los últimos momentos de vida. ¡Ay, puta, me morí, gay! Ahí te va a ver. ¿Qué harías si te matan y a los cinco días pierdes la memoria? ¿Dices a la policía que te mataron o no? Mira, Atenus, ¿qué haces si pierdo la memoria y tres minutos después quemo tu casa? Espera, ¿cómo? A ver, ahí les doy una pregunta. Ahí les doy una pregunta que tú dirías, verga, pues, sí podría pasar. Todos estamos en un evento. Ah. En Estados Unidos, de ese regreso, lo que sea. Estamos en Estados Unidos, lo que sea. Y alguien de nosotros tiene un accidente. Ajá. En otro estado, en otro país, lo que sea. ¿Quién le hablarían para avisarle a algún familiar, amigo cercano o lo que sea de que tuve un accidente muy cabrón así? Supongamos, pero de la memoria a los cinco días. Pero así, ¿verdad? Pero un accidente así muy cabrón. ¿Qué harían si alguno de nosotros tiene esa situación? ¿Puede pasar? No sé. O sea, tú, yo no tenía quien llamarle. No. Porque, o sea, no sé nada. Por ejemplo, de Estados Unidos tampoco. Parcas, pues, podría buscar el Twitter de su novia. ¿Eso qué podría ser? Ah, creo que Estados Unidos ha subido cosas con su novia en Insta. Pues, ahí lo podría buscar. Bueno, yo, Barca, pues, apenas me enteré que el budget, más o menos, sabe dónde vive. Andale. Le podría decir, Roberto, le preguntaría a Mario dónde vive o a Juan. Ah, no, ¿cómo estás? Y Estados Unidos, verga, ¿no, hermano? Tú estás a morir. Mi pedido. Te vas a morir solo, güey. Pues, Adilet, pues, le llama a Mía. ¿Tú, Barca? No, pues, igual, o sea, buscaría contactos cercanos. Tipo, con D, pues, la... Ok, qué buena respuesta. No, pues, Adil la daría a su hermano. O a Arilet. A Arilet, igual, a D, o... Ah, su hermano, sí, 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 claro. Pues, contigo, Roberto, pues, sí. A tu ex, por ejemplo. O sea, sería lo primero que haría. Y... Pues, sí, Estailo ya se murió, ni pedo. Estailo, puedes estar en contacto. ¿Algo? Sí. Por si acaso, amigo. Creo que sí tengo el teléfono de tu mamá. ¿De quién? Ah, sí, por lo de López. ¿Quién? Ajá, según yo. Mmm. Ah, va. Se ofendió. Se ofendió. No, no, no. No, 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 espérate. ¿A quién le hablan algo? A tu mamá. Ay, chinga, ¿por qué lo tienes? Según yo me lo pasaste, pero estaba muy pedo, entonces no me acuerdo. Ah, güey, no te pasé nada. ¿Por qué te lo pasaría? Ok. Se van. Si se mueren, ¿a quién le dejarían su canal? Ah, no, yo lo cierro, la verga. No, pues yo sigo estimando desde el más allá, pues ya tengo internet, creo. Yo... O sea, Maybe le diré a mi hermano, o sea, mi plan, y siempre así mi plan es que pondría mis playlists de mis videos, ¿sabes? Ajá. Por el resto de tu vida. Sí. Por lo que le queda de vida a él. ¿Eh? O sea, tú ya estás muerto. Pues sí, también. ¿Sí, verdad, pendejo? Pues sí, wow. Pues sí, wow. Tiene que ser de la llamada. ¿Cómo? O sea, igual que antes, o sea, ¿a quién le dejarías tu canal de la llamada? O sea, ¿quieres quedarte con mi canal, Roberto? Ajá. No, 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 o sea... Se lo dejaría a Barca, yo creo. No. ¿A quién le duele? ¿A quién le duele? Nomás por eso lo hace el hijo de su puta madre. ¿A quién más? Pues Arilet. Es la que más confiaría. Pues sí. Pero a Arilet también se murió. Se murieron en un accidente. Suponiendo que se mueran todos los de la llamada. Puta, qué caso ya, Roberto. Claro, Arilet perdió la memoria. Ok, pues si no es Arilet, pues yo diría que Barca. Se me ocurrió una buena. Barca. Chojete. ¿A quién le darías tu canal, Roberto, a nosotros? Este... ¡A Barca! Dos canales. Yo no quiero otra vez. Siendo honesto, se lo dejaría a Fran. Y yo lo dejaría a Stylos. Siento que... ¿Quién quiere la cuenta, Roberto? O sea, sí me ha dicho que sí tiene ganas de echarle ganas y el pedo. Entonces, pues eso sería como un incentivo. O sea, a Barca y yo no le tenemos ganas de echar ganas a nada. No, pero pues... Pero ustedes no tienen las... Está bien, Roberto. Está bien, Roberto. Está bien. ¿A quién le dejarías tu mierda? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿A qué lo quieren, güey? ¡No! Pues sí, no. Quiero a tu mamada, ¿eh? Eso me pongo a tu responsabilidad. O sea, la verdad, no importa quién se lo dejes, lo vamos a vender, güey. Pues sí. Ya no, pues ya, Roberto. Mimo, que saque algo de muerto de hambre, hijo de... Sí, yo sí lo haría. Sí, vale, madre. Era como de... En memoria de nuevo, Stylos. Su última voluntad fue que yo vendiera su canal, sí. Sí. Lo tiene grabado, eh, por cierto. Sí, Stylos, dilo. Ay, no se oye. Perdón, chat. Ya, la otra. ¿Tú, Barca, a quién le dejabas tu, este...? Hola, Oscar. ¿Cómo estás? Yo, ah... Pues Stylos era el único que le sirve, yo creo. Mi basura. Échale. Ten. A ver, a ver, a ver. Que sirve para títulos, güey. Este... ¿Por cuánto...? ¡Apérdense, yo! ¿Por cuánto venderían su canal de Twitch? Ya no te puedes hacer otro para que te duela. O sea, puedes seguir haciendo YouTube y hacer stream a otro lado, pero Twitch no. No. Verga. Primero Stylos. ¿Dinja de hacer directos en Twitch? ¿5 mil dólares? ¿5 mil dólares? ¿5 mil dólares? ¿Veis a pensar los 100 mil mínimo? Sí, sí, sí. Ah, la verga. ¿Tú, Barca? Verga. 80, supongo. 75, como por ahí. Sí. ¿Pesos? No, güey. Bolívares. Sí, a uno. Yo creo que le diría, dame lo de cada follower, un dólar por cada follower. Ajá, estaba pensando algo parecido. O sea, pues yo también. Es como que, a ver, dame un dólar por cada follower. O sea, casi 300 mil dólares. Yo creo que no vale mucho la pena, porque, o sea, si tú no estás en vivo, no van a verte. ¿Sabes? Sí, pero a la marca no le va a importar eso, ¿estás de acuerdo? O sea, yo, por ejemplo, yo lo podría de esta forma. ¿Qué generaría yo en cinco años de Twitch? Sí, pero a ellos no les importa el partner, les importa el partner. No, no, no. Yo estoy pensando en mí mismo, que si yo me quedara aquí cinco años más, ¿cuánto generaría, no? Sí. Ahí está, ya no te puedes pensar. Bueno, pues eso más o menos valdría a mi canal, porque solamente cuando ves un negocio. Sí. Vende de tres a cinco años. Sí, sí. ¿Sabes? Solo pensaría así. Diría, no, pues, 20 dólares. No, esto es consultorio. Es consultorio. Ah, sí. Estamos consultando algo. Ah, sí. A ver, esta ilusión es tu problema. Es que piego la memoria, cada cinco, seis, cinco días, entonces. ¿Y cuándo fue la última vez que fue ese quinto día? Puta madre, piego. Mira, mira, mira. Mira mi talento oculto, miren mi talento oculto. ¿Cuál es tu talento? Mira, le voy a hacer su... Mira, le voy a hacer su... Hola, el barrio 1. A ver. ¡Hala, hala, verga! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Qué? No mames. Es bonita china el Roberto, güey. Sí, sí. ¿Qué es el efecto Mandela? Porque lo siguen mencionando a mi chat. El efecto Mandela es cuando... Sí. O sea, le pusieron ese nombre porque mucha gente decía, verga, no, pues ya se murió Nelson Mandela, güey. Valió verga. Cuando estaba en la cárcel todo el mundo decía, verga. Ah, lo del efecto Mandela. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo estaba con ese día. Sí, lo dio por muerte. Y de la nada lo anunciaron unos años después. No, pues Nelson Mandela acaba de morir. ¿Qué? ¿Qué estaba muerto ya? O sea, hay un chingo de gente que realmente creía eso. Te pasa, güey. De que crees que, por ejemplo, cuando... Ese es un efecto Mandela pendejo, pero crees que dejaste algo ahí, te fuiste y cuando te das cuenta lo dejaste acá. O sea, y hay un chingo de gente. Ese es el efecto Mandela. Pero, o sea, en estos, lo cabrón. Eso no es que lo cabrón. Eso no es que lo cabrón. Es que mucha gente, mucha, mucha gente está de acuerdo. Es que es una pendejada, es una pendejada que lo decía. Sí. No, pero... Por ejemplo. Que tú solo ahorita te pachequeas, pero el de Nelson Mandela sí era que toda la población creía que ya estaba muerto y fue como de, ¿qué? Ahí te va uno, ahí te va uno, simple. La cola de Pikachu, ¿cómo es para ti? Empieza en negro y termina en amarillo o empieza en amarillo y termina en negro. Termina en negro siempre. ¿Tú, Arilet? Termina en negro. ¿Tú, Stylous? Termina en negro. ¿Tú, Arca? Sí, igual, en negro. Empieza en negro, la cola es amarilla de arriba. A ver, espérate. Ah, ok, no es cierto. Aquí están poniendo el efecto Mandela. Ajá, exacto. Otro también fue el de la guitarra de Bob Esponja. ¿No me siguieron la película de Bob Esponja? Ah, sí. ¿Qué pido? Ah, pero la frase, amor, espejito, espejito. Sí, es cierto. Qué grado. Dime quién es la más bonita. Esa frase nunca ha existido. ¿Qué? Nunca ha existido. Dice espejito quién es la más bonita. Nunca ha dicho espejito, espejito, espejito. Todos estamos seguros que escuchamos espejito, espejito. Verga. Oh, ya. Ya, ya, ya. Me están engañando. Qué pedo. Yo me quedé en el Pikachu. ¿Qué? ¿Cómo te escriben Fruit Loops? A ver, todos escriben Fruit Loops ahí en Discord. Todos escriben Fruit Loops en Discord. Eh, Fruit Loops. Fruit Loops. Fruit Loops. Fruit Loops. Fruit Loops. Barca, tú sí te fuiste a la verga. Ajá. Ah, lo puse con B. Ay, perdón. Eso es para que combine con la máscara. Las dos son. Lo puse con B, soy un pendejo. Ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va. Recordando a Barca, jugador competitivo. Obvio. Shaggy tiene la manzana de Adán. O sea, si salidita, sí o no. Sí. Obvio. Sí. Intensa. No, no la tiene, no la tiene. Creo que no la tiene. No la tiene, no la tiene. Güey, yo recuerdo que sí. Sí, la tenía intensa. A ver qué es así. No la tiene. ¿Dónde está? ¿Cuál ha sido el sueño más raro que han tenido? Así que no importa que tú digas, no es imposible que pase algo así. Ustedes eran sueños comunes. A ver. ¿Han tenido sueños repetidos? Yo tengo uno desde que tenía siete años. Tenía un perrito que le puse suki. O sea, golpe en japonés. ¿Por qué? Porque lo golpeaba. ¿Y? No, 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 no. No, 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 no. Suki, pendejo. Y soñaba, güey, que llegaba un tipo hombre lobo así cabrón a mi casa y se lo mataba, se lo comía. Ah, la vi. Ok. Se lo comía, güey. Y ese era un sueño. O sea, que primero yo lo veía como se comía el perro y yo lloraba desesperado. Y luego me seguía a mi cuarto. Y siempre le cerraba la puerta y me terminaba saliendo por mi casa y todo. Bueno, hasta la fecha sigo repitiendo ese sueño. Es una pesadilla, ¿no, señor? Por dios. Verga. Es que, mira, ahí te vas. Tengo un chingo de pesadillas. Un chingo, un chingo, un chingo, neta, un chingo. Para mí ese sueño es... ¿Ok? X. Sí, en serio, en serio. Yo siempre sueño que soy comida. Así, tipo, una hamburguesa, un sandwich. Te lo juro, güey. O sea, mi sueño es que estoy en un plato mirando a mi alrededor. Y luego, o sea, mi pesadilla es que alguien me va a comer. Y ya. O sea, el sueño está chido cuando converso con las enchiladas, güey. Me ha pasado que a veces como que sueño que estoy, pues obviamente... En el kinder. Acostado. Este... Pero de la nada como que la cama se empieza a mover y es como si estuviera volando en la cama. No sé, es muy extraño. A la madre. La cama se empieza a mover. O sea, estás acostado, pero... Sí, estás acostado, pero te da la sensación que estás como que, pues sí, levitando y moviéndote. Y no sé, se siente muy extraño. A la madre. De que su mamá jugando con su cama. Sí, o sea, se puede ir deslizando la cama por toda la casa. Le queda mamá de style. Nooo. Por toda la casa. Por las escaleras, culero. Baby. Ya, vamos a tatuarnos. Yo me tatuó una esfera del dragón y tú otra. Jalo. Jalo, sí, jalo, güey. No, pendejuelos de ahí. Cada quien dos esferas en las nalgas y las juntamos. A huevo, a huevo. Esto era bueno. Y mi fitote, Shenlong. Qué feo pinche naco. Perdón, es que se pusieron del pechito. Chale, no me acostumbro a ver a Barca con la luz apagada. La luz apagada. ¿La luz apagada? No, antes se veía macho. Hola. Ya se día. A la verga. Esta luz no sabía de la pinche verga que trae este barca tú. A ver, a ver, acércate. Ya tiene las dos bolitas. ¡Ay, no lo toques! Ya tiene las dos bolitas. ¿Dos bolitas? Solo es una. Mira, acércate. Ya quiero ver a Barca a los 40 años, ya que sea un pene bien desarrollado. No mames, le salió una costilla ahí. Yo creo que mi novio sería... Puta madre, me salió anuncio, Roberto. Si quieren ver, ¿qué dirán Roberto? Lo pueden ver en YouTube. Yo creo que mi papá... Digo, mi papá. Mi novio... Es que mi papá es mi novio. Digo, mi novio, este... Yo creo que sería... ¿Qué? Ok. Ok. Echad, ustedes no digan nada, ¿eh? Aquí no pasó nada. ¿Es en serio? Yo lo iba a decir y se cayó a la vez. ¿Es verdad? ¡Suscríbete al canal!